Las dos finalistas, ¿sí? Escucharon bien. Son dos mujeres las finalistas. Estamos con... Liliana. Y con... Magdalena. Vamos, Magdalena y Liliana que, bueno, estuvieron, nosotros pudimos verla un ratito antes y estaban ahí con todos los preparativos. Se van, ustedes, yo lo que veo es que están súper relajadas. Se van, mate, charlan. ¿Cómo es eso? Y, bueno, yo he ponido experiencia porque siempre andamos con grupos de adultos. Entonces, me gusta hacer bar matemé. ¿Qué haces, Liliana, vos ahora? Que estás con grupos de adultos. Yo estoy trabajando, pero aparte estoy en adultos mayores de la municipalidad. Claro. Pero aparte tenemos unos grupos que están de tejo en la escuela hogar y somos como 20 y nos juntamos todos, tomamos mate, llevan cosas ricas. Mi amiga que me está haciendo acá la pata también, siempre lleva cosas ricas. ¿Y la única que se va sos vos? No, llevan otros mates. Ah. No, llevan porque somos muchos, no llegamos. Bueno, así, si llegan, yo, a mí me gustaría que empaten y que ganen las dos, pero bueno, hay que ver, Magdalena, ¿vos? Yo soy estudiante, hago acrobacia y, bueno, lo de llevar mate desde siempre, de familia, el compartir un mate con la familia en la puerta de la casa, con abuelos, primos, tíos, con los chicos de acrobacia, con, bueno, los compañeros de estudio siempre, sí. Evidentemente la acrobacia te dio habilidades en esas manos porque es impresionante la cebadora. ¿Cuál es el secreto? Sí, cebar tranquila, tranquila. Esa es la idea, el poder compartir justamente, de tomarse el tiempo, de escuchar al otro, el observarnos, el mirarnos, lo mismo que decía ella, el estar en grupo. Obvio que también el mate es un buen compañero cuando estás solo. El mate se lleva con mucho cariño, el mate es compañero, el mate hasta te dice cuando vos te levantás mal. ¡Visitaciones, Magda! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sensaciones después de haber ganado el concurso de cebadores. Ahora mucho más relajada, muy orgullosa. Primero por el ser mujer, el segundo por el resto que hablábamos hace un rato, una oportunidad para las personas que tenemos una discapacidad, el poder participar y al final vencer. Magdalena tiene 26 años. 26 años. Estás estudiando, ¿estás estudiando? Hice hasta el año pasado lengua y cultura italiana, este año comienzo a dar clases de acrobacia para niños y estoy haciendo así con los chicos en el club recreativo acrobacia. Acrobacia para niños. Tenemos que ir cerrando, pero antes quiero decirles una cosa. Está la hermana, que venga la hermana, a ver, ¿cómo se llama? Celeste. Celeste, vení, vení con nosotras. Porque Celeste es la ganadora del concurso de cebadores de... Te estoy matando, ¿eh? A mi camarógrafo, pobrecito. Celeste, felicitaciones. ¿2013 ganaste? Gané, gané y nada. Y bueno, ahora el premio quedó en casa. El premio queda en casa. Tengo a las dos hermanas ganadoras. 2013 a mi derecha, a mi izquierda 2019. El secreto, a ver, para ganar el concurso de cebadores de mate. Bueno, como lo dije en ese momento, yo nada. Es un momento de darse al otro, de brindarse y de cebar con mucho amor. Lo mismo que dije ese año y creo que nosotras somos cuatro en mi familia y las tres hermanas junto a mi mamá siempre es un momento de compartir y de brindarnos mucho cariño. Qué excelente. ¿Y usted, señorita? Lo mismo, el aconsejar, el charlar, el compartir un momento, el estar tranquilos, relajarse. Gracias.